Hola que tal, hola que tal, aquí estoy de nuevo, estamos en navidad, les tengo una buena noticia Y es que el servidor ya está muy muy creado, ya pueden entrar, ya podemos jugar Bueno si compañeros, ya está el servidor, estamos en directo ahorita mismo en el canal de Twitch Así que todos allá están en la descripción, pero antes tienes que ver este video que está muy chulo Y aparte guapetones, hay rango, hay de todo, va a haber premios, es un hardcore que solamente van a tener una vida Pero van a poder sobrevivir, o mejor dicho revivir, si tienen un amigo adentro del servidor Con una misión que yo le pondré en dado caso de que muera, porque es un servidor hardcore Y se vienen cositas chumbas, así que en la descripción al link Ahora si chicos, hoy viene un video épico, así que los dejo con el video, guapetones Feliz Navidad, prospero año y felicidad Ok ya, vamos a dejarlo de estupidez Bueno compañero, hola, que tal, como estas Bueno, hoy compañero, hoy vamos a ir a comer cositas bien, bien, bien ricas Porque tengo una buena noticia Y es que si, servidor, servidor, no me quiera, eso ya lo dije No, hoy, hoy Tengo que esperar, oh mira, tengo un doble sombrero Coapetones, tengo un sombrero, me pongo otro Tengo dos y tú no Ok ya Oh, ok, mi familia no está No se preocupe por la casa, por la cama de Jenny Krab No es que hayanos terminado, no, para nada Ella es mi esposa y va a seguir grabando conmigo Solamente que hoy rompí la cama y no me ha regresado Así que estoy esperando aquí que me regrese la próxima cama Si no, crearé otra Pero bueno, compadre What? Que diablos es eso? Oh my god, es un captur gigante What the fuck? Y el captur está abredido Abrequillo O está fracturado Bueno, no sé, pero a este captur le está pegando mucho el sol Porque al parecer se está quemando Pero bueno, primera vez que veo un captur de ese tamaño Esto no es normal Pero ya saben las cosas que no son normales Nosotros tenemos que ignorarla porque si no, terminamos cagándola Y no queremos hacer eso Por ejemplo, en este caso Este captur es gigante Y yo, si llego a romper este captur La voy a terminar liando Y no queremos eso Así que mejor vamos a dejar a ese hermoso captur En su debido lugar Y vamos a ir a la casa de mi mamá Hola, bendi, bendi, bendición No puede ser Regresaron las galletas de nuevo Voy a agarrar una mamá No, no, no la agarre Porque nadie te da Dios Madre, soy tu hijo ¿Le vas a negar una galleta a tu hijo? Está bien, puedes agarrar incluso dos Para que te lleve una a tu No había alguien que era Y ahora te diría Lleva de una a tus hijos Pero si digo eso Me voy a quedar sin galletas Porque tienes muchos hijos Una para mis hijos Maldición Yo no pego una contigo ¿Sabes qué? Fue de aquí Voy a crear más galletas Y no te voy a dar más Ay, Dios mío Voy a crear muchas más para tu padre Y para mí Está bien, madre Pero igual te amo Yo también te quiero Está bien Ok, vamos a saludar a mi padre Ok, mi padre no está What? Hay mucho más captura allá Y son más pequeños Lleva Esto ¿Qué diablos? A ver, si lo rompo No me aguanto las ganas de romperlo ¡Pierda! ¡Ay, sí! El cato me ataca ¡Me ataca! Maldición ¡Maldición! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ay, ya! ¡Quiero apoyarte! ¡No! ¿Cómo que apoyarme? ¿Eres loco que? ¡Hasta apoyar a tu familia Que está allá atrás! ¡Maldición! Este puto gato ¡Qué diablos! Seguramente están tramando algo Diablos, me quemó Y me puyó ¡Oh, my God! ¿Ves? Es que yo no puedo hacer nada Yo no puedo tocar nada Porque todo sale mal Porque todo sale mal Porque todo sale mal Y nada me va a gustar Así que tengo que andarme Con mucho cuidado Porque siempre la lío La lío Ok, ya ¡Ay, Dios! Sigamos aquí, compañero Voy a esperar a mis hijos Es que ya me da miedo Incluso salir del mundo Porque sí Mejor vamos a comer Una rica carne Ok, listo Ya ¿Qué? ¿Por qué tengo medio corazón? ¿What the fuck? Seguramente fue el El bendito No No, 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 no ¿What the fuck? Uy Eso es un tsunami De... ¡Mierda! Tengo medio corazón, güey No 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 Esto no puede estar pasando a mí A ver ¿Crees que te tengo miedo asqueroso, pendejo? ¡Fuera de aquí! No van a invadir mi mundo ¡Mierda! Me llenó de veneno No puedo dejar que me toque No, no puede ser Güey No tengo un bloque Ok Voy a tener que vivir con mi madre ¡Madre! ¡Viene un tsunami de cactus! ¡Tú! No me digas eso Eso es imposible Madre, ¿no tienes bloque? ¡No buscas la casa de tu padre! ¡No me jodas! ¡No puede ser! ¡Te busqué madera! Necesito lo que Necesito Por favor, apúrate ¡Apúrate! ¡No, güey! Este tsunami Me va a matar Si me llega a tocar No puedo dejar que me toque Ok Ok Bien, sea, tranquilo Nosotros hemos derrotado A otros tsunami Sí hemos sobrevivido Y también hemos muerto Pero Pero En este caso No vamos a morir Tengo que matar a esos cactus Antes de que se fusionen con el tsunami Venga de la caja Venga, 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 venga No les tengo miedo Uno por uno Los voy a matar Desgraciado ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaah! Desgraciado No tengo miedo ¡Aaah! 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 Ok, ok Ok, ok Hay que quedarme Aquí en mi casa Tiene que cerrar la puerta a mi madre ¡Madre! ¡No vayas a salir, ok! ¡Todo está bien, hijo! ¡Todo está bien! ¡Sí! ¡No vayas a salir! ¡Oh, Dios! Ok Estamos aquí Vale, perfecto Tenemos que esperar que todo esto Baje la marea Porque ese tsunami No voy a poder contra nosotros Gracias al cielo Mis hijos no están aquí Ni mi esposa Porque si no Tengo que No vuelves Es un puto tsunami De captur Si me llega a tocar Me voy a bajar todos los corazones No sé qué mierda ¡Dios! Hay un huevo Ok, ya Listo Calmado Paciencia Relax Nosotros podemos Ahí tengo que comer Casi no Están todos Casi no Gracias al cielo Le quité Galletas a mi madre Porque si no Ya ahorita mismo Estaría muerto Pero no tengo No tengo comida De hacer Voy Voy a morir No voy a morir Es un peligro No puedo crear Vamos a crear Un 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 hacha No ¿Sabes qué? Voy a crear Un pico Así Y con este pico Hay que subir Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Así Espero que el agua No se haya metido por acá Y tenga ningunas rendijitas Mierda Ok Sigamos Tenemos que subir Ahora Vamos a crear Un hacha Así La supervivencia En el mundo Del Del Katu Oh Dios mío No puede ser No puede ser que esto me esté pasando A mí Mi madre ¿Cómo estará? ¿Estará bien? No lo sé Piensa Piensa ¿Qué hago? Tengo que salir Obligado Ok Pues nada Voy a tener que comprobar Si esta agua Me hace daño O no Por favor Por favor Que no Que no me haga daño Please Please Sé que eres un tsunami Bueno Ok Al parecer no me hace nada de daño Diablos Pero me puya Diablos Tengo Mierda Tengo medio corazón Me bajó todo Ok Ok No podemos Diablos Está difícil sobrevivir a esto Ok No podemos No podemos recibir daño Porque si no morimos No podemos morir más Ok Ahora Por favor Baja Ahora es el momento Diablos Tengo que subir rápido Rápido Vamos Estoy cerca Lo voy a lograr Vamos Rápido 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 Rápido